Nunca me importó, es que dirán ni nada de eso Con mi equipo firme se mira el progreso Y tropiezo, no lo niego Me cuestionan, que si porque dejí este camino Jesucristo, lo confirmo, no soy el mismo Se ponen a pelear conmigo Que el pelo de colores me pinto El cielo es azul y a veces gris Bien marcada tengo esta cicatriz Pero sé Señor, Jesús me eligió Y no por eso quiere decir que yo soy un aburrido Paldas largas ni corbatas te hacen más comprometido Vivo la vida haciendo lo que más me gusta Y no me asusta, creo en Cristo y sé que Él es quien me ayuda Predico, cantando canciones Tratando de entrar en los corazones El cielo es azul y a veces gris Bien marcada tengo esa cicatriz Pero sé Señor, Jesús me eligió Música 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 Música